¡Hola! Bienvenidos a Enuni Channel. Hoy os voy a contar cómo celebran el Día del Padre en diferentes países. Espero que os guste. En Corea del Sur celebra el día 8 de mayo, donde es costumbre regalar claveles de colores. En Japón se celebra el tercer domingo de junio. Hombali no es festivo ya que los padres japoneses se pasan muchas horas trabajando. Qué mejor regalo que cuando sales de trabajar que pasen un tiempo con tus seres queridos. Los niños en Ecuador el tercer domingo del mes de junio preparan regalos para sus padres. En las escuelas, por ejemplo, hacen manualidades, dibujos y tarjetas. Es una forma de dar las gracias al niño al Padre por cómo lo protege y lo cuida. En Brasil se celebra el segundo domingo de agosto y se hace una gran fiesta. Se celebra por todo lo alto. En la que se resalta el cariño y la dedicación del Padre por su familia. También no pueden faltar los regalos y hacer actividades en familia. El Día del Padre en Argentina se celebra el tercer domingo de junio que actualmente es festivo. Pero no solo es para el Padre, sino para todos los hombres que realizan el papel de Padre de familia. Ya que sea Padre adoptivo, tíos, padrinos, abuelos, hermanos... Bueno, espero que os guste este vídeo y que paséis un feliz día de Padre. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!